Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft, como están todos señores, bienvenidos aquí a Loco por Minecraft Bienvenidos sean a este nuevo capítulo y bueno, que esperaba yo la verdad hacer de esta serie algo, pues como decirlo, what, ah no un pollo Esperaba de esta serie hacerla de una hora, la verdad, por capítulo, por episodio, pero bueno, no se va a poder Lamentablemente ahorita estoy subiendo un video y bueno, va a ser de media hora, una media hora sencilla, clásica Y tengo super bajo, super bajo el video, se dan cuenta, es por lo mismo de que estoy, estoy este, pues haciendo, subiendo el video, perdón Esa, si se quita esta así, no, verdad, hay que esperar más según yo sé, ve como se ve todo pixeleado y feo Bueno, es Minecraft, todo es pixel, no, realmente, pero, o sea, ven, ven como, como de repente, miren, ahí brilla medio blanco Alrededor Eso, eso es un bug que tiene el mod Pero bueno, no es un bug tan malo que digamos, ¿no? Esto que es, will clip Ok, pues bueno, ¿y qué vamos a hacer en este episodio? La verdad es que no me acuerdo de qué hicimos la última vez, porque he estado grabando un montón de Is4Leak, pero así cañón La verdad Y, ok, aquí tenemos Iron Bueno, aquí no hay nada Yo, yo creo que estaría bueno irnos a sacar minerales, porque si salta, nos faltan muchísimos, 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 muchísimos Y bueno, acabo de comprar mouse y todo y demás, pero bueno, espérenme tantito Porque la sensibilidad que tiene este mouse, no está muy, no está muy chida, ¿no? Vamos a darle ahí, a ver si ya Yo creo que ya ahí con eso Queda chido Vámonos para abajo, sí Oh, pero traigo pico Hijo, ah bueno, nomás traigo este Espérenme, ¿saben qué? voy a regresarme Voy a irme con un pico Chido Uno de Iron Porque si no Nomás no, necesito hacer más cofresinis Estos son más cofresinis No sé si Ah, qué pende... bueno, ya ni modo Este, no sé si lo notaron, pero Eh, ahorita como que estaba cargando Rayos, ahí está Bien Estaba cargando, eh... El mouse Estaba cargando algo Me imagino que es de lo mismo que estaba cargando de Eh... El video Subiendo el video Entonces, a ver Esperemos que no me dé lag La neta Uy, uy Vale Ahora Eh... no tengo tan poquitos Cuadros por segundo Estoy... Miren, si me quedo quieto Aquí tengo 18 O sea, es bajo Es poco Pero no es tan poco Así como para que se nos lague tan extremamente Extremo, ¿no? Espérenme tantito Vamos a acomodar esto Y déjenme checar Ok, estamos jugando en Pacífico Para poder conseguir cosas, ¿no? Uy, es que aquí están las minas Estas Fuck you Y están bien gachas ¿No? La neta Está bien gacho este pedo Miren, chido Aquí hay esto Déjenme sacarlo Porque nos va a hacer falta Estoy seguro Y creo que Creo que no tenemos ya casi en la casa Carboncito Carboncini No tenemos carboncini ¿Se dan cuenta? No estoy jugando con Magneto Porque La última vez Ay, ¿y aquí por qué graba? Que extraño Este... Como les decía Porque la última vez Me dijeron que Jugara de esta forma ¿No? Que el Magneto es muy Muy fácil de utilizar Y demás Bueno En fin Velitas Porque vamos a necesitar Un chingo de velitas Ah, ahí está ¿Qué pedo? No mamen ¿Qué es? Esto es lo único que tengo Que traje de comer Ay, qué pendejo La neta, ¿no? Ok, vamos a poner Esto aquí Qué bajada No hay nada A ver Vamos a asegurarnos Que no haya nada Ok, no hay nada Por aquí Aquí está esta madre Esto sí me lo llevo Porque nos va a hacer falta Y aquí voy en el 29 Sí, estoy en la altura 30 Eh, bueno pues Después iremos a buscar diamantitos Eh, creo que... Ven, ahí se me lagué un poco Oh, se me lagué Se me lagué Y bien, aquí hay una antorcha No sé por qué Siempre se buggean aquí Las antorchas Ven, ahí está Como si nada Oh, shit Todavía como que me da Un poco de miedo Me da un poco de pánico Uy, güey ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Ah, es sal Ahí van los pinches sonidos infernales ¿No? Oh, qué bonito soy Como me quiero Ah, miren Uy, ya tenemos sandías Sandías y un pan Una barra de oro Muy bien Pinche mina abandonada Clásica, cabrón Y abandonan Eh... Un poco de oro, güey Qué pendejo De la neta No quería esa madre Es que... Bueno, ya no empiezo Vamos a sacar este carboncito Carboncito Bueno, pues este capítulo Va a estar un poco aburridín ¿Por qué? Pues... Porque va a ser un capítulo De... De media hora Capítulo rápido La verdad es que ya me estoy Superjeteando El trabajo me está dejando Muy agotado Últimamente Eh... Y bueno No pienso hacerlo de una hora Porque si lo hago de una hora No me va a dar mucho tiempo De dormir Necesito dormir La verdad Me siento muy muy cansado Banda Pero bueno Yo creé con que En este día iba a grabar Porque ya necesitaba grabar Entonces Es... Tan siquiera un capitulito De Minecraft Que no estaría mal Ok Aquí más Ahí está ¿No? Con este Este teclado Es diferente Al que normalmente Uso La neta Y... Ay, me está haciendo un trabajo De aquellos, eh Ahora, güey Ahora, güey Ya no No hay nada No, no hay nada Aquí aunque no caiga agua No hay pero Miren la sal flotante Oh, a su madre Oh, aquí está ahí un dungeon Muy bien Muy bien ¿Qué pedo con este dungeon? What? Que dungeon tan, tan extraño ¿Se dan cuenta? Y es de zombies, güey No, mami Imagínense si yo hubiera estado ahí abajo Y estuviéramos jugando normal A chinga A spawn de monstruos ¿Por qué me pone un puerquito arriba Si yo aquí lo estoy viendo Que es de zombies? What the fuck? Oh, la madre, güey No mames Yo no tenía espada Qué chingón Qué chingón Hilo, el disco también Me lo apaño Oigan, qué padre A su madre, bicho Dragonic blade Más siete Es como de diamante, güey Molten edge Este es de fuego Y este es de agua Muy bien Oh, etiqueta, nombre También muy bien Se me hace que es muy extraño Que se haya generado aquí Esto La neta Se me hace demasiado raro Nunca me había tocado un Un este ¿Cómo se llama? Uno de esos Ay, sí No, un este Un spawn de monstruos Así, güey Qué extraño, cabrón A ver, aguantanme tantito Vamos a guardar esto Aquí tengo Esta madre Vamos a utilizarla Ay, porque siempre Ya me acostumbré, banda A estar utilizando Los putos números Acabo de comprar Mouse Y teclado Y ya puedo hacer esto Miren Cambiar bien rápido A huevo Estoy haciendo esto Por una razón simple Necesito madera Y si voy a estar minando Pues creo que lo más conveniente Sería robar la madera Aquí ¿No? Al rato Minecraft Se me hace que va a tener Este Tantas actualizaciones Así tan exageradas Cabrón Que lo más seguro Lo más seguro Lo más seguro Es que Ahora la madera Ay, ya se rompió Que ahora seguro La madera Eh Bueno, la madera Que está aquí Sea podrida Que no sirva pues No, para nada Es lo que me imagino Porque ahora ya también Hay piedra con moho En las afueras Y antes nada más Había en los donjos De hecho ¿No? Nada más En el puro donjon Estaría bueno Ponerlo ahorita Normal para probar Las padas Pero saben que Que nos vamos a esperar Todavía un poquito más Espérame tantito Hasta apenas Escuchaba Cómo Cómo quitaba la piedra Y todo eso Y ahí escucho bien Chidito Chidito Miren Allá abajo Después me aviento Quiero Llevarme Sal Yo creo que de sal Casi no es tan mal Son codos Eso sí se escuchó Que me dio mucho ¿No? Uy no manches Apenas siete Güey ¿Qué pedo con esto? Y... Que se va a dar bien Allá abajo Hay un túnel Miren por qué Por eso está esa madre Y te da experiencia De sacar sal Oigan Que chido ¿No? Se me hace bien Porque vamos a poder Encantar algunas cosillas Aquí por allá Miren hasta allá Hay un Batman ¿Se dan cuenta? Un Batmancito Colgado Ok De acá vengo Batman Ah pues vamos a utilizar Las nuevas Yo quiero ver Que pedo con esta de fuego A ver Batman Ven acá puto Pues Nada más fue como Un putazo bien loco Está bien chida Está bien bonita Esta pinche espada Güey No mames A ver Y la otra ¿Dónde está la otra? A ver la azul ¿No? Vamos a ver la azul Ah Está bien mamona Güey También Y a ver esta güey Ay no mames Está bien mamon Sisisísima Güey Está bien chida Neta Que pinche suerte Tan chida ¿Eh? La neta Me puse este pinche pico Porque ¿Qué pedo? Ah Es esto Yo dije No manches Hay otro Batman Ah no Si aquí hay otro Batman Mmm Oscuro y misterioso Si estuviéramos jugando Normal No manches Estaría Arrepentido De haberme metido Aquí güey La neta Miren que ya jugando Ah Tenía que ser Fuck Muévete güey Uy Tenía que ser Wanda Fuck Bueno Ya animo Ya animo ¿Vieron? ¿Vieron como los pedacitos? Ah Que mamón se ve Miren Voy a echar Bueno Los pedacitos Esos que no puedes agarrar Pedacitos de piedra Chequen que Las partículas Cuando uno hace esto Pues luego luego Desaparecen O se ve que se caen ¿No? Esas partículas Y van desapareciendo En chinga Pues miren Ese Es de mi celular Es de mi celular Es que no se espante ¿Ven? O sea Estoy cerca de la luz Y al fondo Se ve Grisáceo Pero me alejo De la luz Ya se ve Negro Chal Y Inge Orale Wey Miren Cómo está sostenida Esa madre Ay Wey Loco Loco Por Minecraft Por eso Y fíjense Dónde estoy De la casa Chequense Memes Espérame tantito Vamos a taponearle Aquí Típico Ya traigo Lleno el inventario Pero esta agua Si ya me pongo Si me pongo esto Esto podrá Vamos Que no haya prueba Que no haya prueba Por favor Ahí está Así se pudo Ay esa madre Que cagada Que cagada Se ve Wey La neta Más carboncini Más carboncini Espérame Ok Es que pensé Que había más abajo Y ahí no me fijé Si había más atrás Este hilo Lo podría sacar Con las espadas ¿Cómo ven? ¿Me gasto una? Voy a gastar Las azules Una azul Más bien Es la que voy a gastar No pienso gastarme Tampoco así Un chingo ¿No? Todas Wey No Pues no Ah Que pendejo Típico ¿Va? Finishing noob Aguado ahí Porque si te caes O sea Se ve que está sostenido Por Por hilo O sea Te la dañan Pero si te caes Hay que tener cuidado De aquí vengo No Vengo de acá Si vengo de acá Ya no sé ni a dónde vengo Wey Oh Chetos Chetos Espérame ¿Saben qué? Vamos a hacer una señalización Fea Muy fea Vamos para saber Qué pedo ¿No? Ah ok Ahora sí Vengo de acá Me voy a retachar Ya banda Para Ir haciendo una Que otra Pendejadita Por aquí Por allá Ahí está Se veía oscuro ¿No? No Ahora sí Hasta La barra espaciadora De mi teclado Suena Machín La otra ya ni sonaba Si estaba toda aplastada Qué chingón Qué chingón Me tengo que empezar A dar hambre Por esos pinches brincos Se debería poner una escalera ¿Va? Lo pensaré Digamos que lo pensé Miren Está chida la vista aquí Todo eso Pero casi no hay espacio Como para ponernos A sembrar Y cosas así ¿No? Déjenme ver si tengo cubeta No tengo cubeta Miren Esto lo voy a sacar La sal Espérenme Déjenme checar Algo Vamos a sacar la mitad La mitad La mitad Para el otro Pinche casa fea ¿Va? Pero bueno ¿Puedo quemarlo en este? Fuck Es que entonces ¿Para qué la quiero Si no puedo hacer nada Con ella? ¿Va? Ahí voy Espérate Espérate Y bueno Esto hay que quemarlo Ok Vamos a meter aquí Estupideces Y demás Graba Esto 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 también Esto también Esto también Vamos a quemar este Iron ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Ya vi que me faltó algo Esta madre Tengo De esto Ok Tierra No saben que mejor no Tierra no Esta madre Ya para que Para utilizarla Si no digo Para que la hice Y estos son los tomates ¿Se dan cuenta? Oh Ya hay Ya hay este Que eran peras ¿No? Si eran peras Los aguacates Se ven diferente Miren Aquí tenemos esos árboles Pero puta No se ni cobran Vamos a crecer Aquí Vamos a echarle Agua Vamos a hacer Nuestro huequito Aquí O eso es lo que Yo me imagino Al menos ¿No? Ay Como quisiera poner El magneto Pero ya me dijeron Que no Entonces pues no Ok Y Esta madre Ahí está Ok Y luego Justo así Ahí huella la cargue Yo lo Vamos a hacerlo Largo ¿No? Vamos a hacer Un buen Huerquito ¿No? Ah Que pendejo Ahora si ya la caigo Para que vean Ja ja Mi pedo Mi chispo Tío Ese pinche árbol ¿Cómo le voy a hacer? No No ha crecido Bueno es que también no ha jugado ¿No? Esto Más bien sería cuestión de esperarnos Para ver si crece así normalmente O necesita huesitos Pero es que esto Si está creciendo normalmente ¿Se acuerdan que no 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 salía nada En absoluto Y de hecho estaba Como de este nivel Como de este Estaba ¿No? Estas madres Entonces ahí la lleva ¿No? Ahí la lleva Ahí la lleva Si no la cago ¿Saben que la voy a tomar De abajo Y bueno No pasó nada ¿No? Aquí tengo Algo Aquí tengo algo Plantado Pero está bugueado No sé que chingado sea Y su madre Si llegó No llegó Fuck Espérenme ¿Saben que? Voy a agarrar Y voy a aplicar La técnica coreana China marciana Más chula Más chula de todas Bueno La más fea De hecho Voy a aplicar La más La más Fea No pasó nada Ok Uno sí Uno no Y ahora Aquí Esto Acá Se va a acabar Esta madres No me va a alcanzar Este chingadera No manches Eso va Este se va a romper Uy wey A punto De que valiera Que eso Bueno Adiós Adiós Y Pero ¿Qué es que Sánqué Con las calabarras Bueno No hay Pero Los pongo De este lado ¿No? Oh Eran girasoles Estas estupideces Ya vieron Que si Están creciendo Que bonito Wey Aquí no puedo poner Es porque Está el puto Árbol Ya tengo Un hemos Calabaciti Calabaciti Wey Un poquito Espacio Pensé que se estaba Corriendo la casa Miren Desde aquí El fuego Como se ve De la antorcha En el cuadrito Ahí Wey Ya me estaba Espantando Wey ¿Qué pedo Me dio? ¿Qué es esto? Sparsnit Sí ¿Qué es Sparsnit? No sé Que sea Miren No sé No sé Que es Sparsnit Sparsnit Ssssss Ssss Ssss No sé Que sea Y tenemos Para calabaza Yo creo que También ¿No? De una vez Ya para Tener el huertito Listo ¿No? Huertito En casa Ahí está Y tienen que Crecer a huevo Porque hay agua Quieran o no ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa Nos falta? Teníamos un árbol De aguacates ¿Ves? ¿Sí no? ¿Qué chingas le habrá pasado? ¿Este? No Roble Oh miren Creo que ya hay manzanas Sí Son estas Epa Epa Hasta de uno Salen Porque si están verdes Vean No mames Estas tan chingo Aquí hay más Miren Hay un pollo Esta no está Esta sí Se ven así Está como brillosita No sé Es que aquí tengo Cerca casi todo La verdad es que está chido ¿No? Espérenme tantito Charjeta Una jeta rápida A ver Quiero saber ¿Dónde me saca? Me sacó al lado Que loco No se lo hago Bueno Con decirle Con estas madres cerca El respawn Se vuelve loco ¿Qué le pasa? Según yo tenía Bueno Esto no Esto hay que quitarlo aquí Apagar usis Celerisis No tengo ni puta idea De la mayoría De las cosas Que son wey A ver Ya está el iron Ya sé Pero Vamos a Comer este pollo Bueno Ahí tengo otro pollo Qué loco No Tengo cantidad Harta de tonterías Esta mucha abeja No sé ni para qué es No sé si se come Te pica O Qué pedo Tenemos pan Este pan Lo vamos a guardar Lo que quería Era un aguacate Y un zaplin Para poner Un árbol de aguacates Ahorita vamos a quedar Con esa pincha Veja reina No mames Era este Qué chato Este es el de aguacate Ah Avocado Sí Miren Este es el de aguacate Entonces No Esto qué Este De qué más hay De árboles Es que estaría chido También irnos a explorar Pero el pedo Es que así como que Una comida No tenemos No O sea Tenemos más manzanas Que nada Wey O me llevo las manzanas Yolo Si no Yolo Yolo Espérame tantito Vamos A acomodar esto No Joder Joder Sumer Hay una tontería Aquí voy a meter Estas madres Voy a llevar Esta Nada más Le traigo Muy poca Madera Ay wey A ver Vamos a ver Por qué Tengo la abeja Traigo Abeja reina Saben qué Se me hace Que necesito Buscar otro Panal de abejas Y con la abeja reina No sé Puedo hacer algo ¿No? Puedo hacer algo Pero no sé Qué es Está con ganas De continuar Este gameplay Vamos Está bien interesante La neta Acá afuera De coto Neta Si está bien interesante Bueno Esto me lo llevo Este Yo creo que no Por el momento ¿No? La coveta La madera A ver Prende Esto lo vamos a hacer Madera Me voy a llevar esto Esto aquí Las dos barras Yo Las dejo Para que me las llevo ¿No? Ahí está Oh espérate Espérate Pollito Me llevaré Voy a llevar la mitad De hecho aquí tengo Miren No hay pedo Con esas seis La armo Yo digo con esas Las armo La armo ¿No? Bueno es que también Estamos en Pacífico No Saben qué La vamos a hacer Así Miren Qué mal pedo Ya se me va a acabar El gameplay Y si está bien Interesante Ya está El sueño Se me fue Ok Y aquí Vamos a ponerle Punto Webpoint Agregar Eh Ay wey Home Back Exit Ahí está Para no perderme Wey Porque si no Vamos en busca De más árboles ¿No? Como ven Y ando un murci Volando Quién sé Qué pedo Y es que para allá Bueno me voy a adentrar A ver si no me pasa A ver si no se me laguea ¿Qué es eso? Wey Wey No Esto no Son de las venenosas Esas madres Ay 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 Pero aquí Qué pedo Todo explotado Por creepers Ok Un huevo Saben qué iba a hacer Le iba a poner en fácil Pero pues Ya no tiene mucho chiste Miren aquí Mucho de pollos Oh Qué es eso Qué es eso Qué es eso Ya teníamos de esas ¿No? No sé qué son A ver Walnut Cacahuates No sé Ni siquiera me suena algo Cuarenta Wild nuts Sonó Yo me pregunto ¿Habrá Árboles de frutas Aquí en la tundra? Sí se llama tundra ¿No? Qué pedo Desde la nida Yo ni me acuerdo Ay wey ¿Cuál tundra? No me amé Espérate Tú pinche loco Ahí hay Desierto Bicho Miren ahí Un árbol de aguacate Ah ya habíamos pasado Por aquí ¿Se acuerdan? Se me está lagueando Órale pues Creo que ya teníamos eso Pero pues 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 Miren ahí hay más De esa madre rara Yo lo veo como una piña Al revés La neta Uy Sí se me está lagueando Ay 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 Qué pinche mamá Es que les digo ¿Qué es eso wey? Cactus Fruta Cactus Oh son Son tunas wey Son tunas rojas No seas mamán Qué loco Oh ¿Ya vieron esto? Qué pedo wey ¿Ya me había metido aquí? Yo no me acuerdo Es más Creo que ni siquiera Había venido a explorar Ni nada de eso wey A ver vamos a echarle Unos diez minutitos más Al gameplay Porque la neta Si me gusta dormir Para trabajar mañana Como se debe No wey No habíamos pasado aquí LOL Típico LOL Hay que tener cuidado Porque donde se caiga uno De esos Pinches cuadritos Cabrón Ahí donde está la placa A la chingada Todo eh Listo ya con eso No mames Sale la pinche Podrida Nada Miren ya tenemos Huesitos Vientos Un diamante Una esmeralda Más huesitos Nada la carne Se la queden Y oreganin Muy bonito Muy bonito Mira que Mira que estás haciendo Siempre me confundo Con eso Banda Siempre me confundo Con eso ¿Saben qué? Y si Yo creo que me voy a llevar Esto También Ah que pende Ya no falta nada Ya no va Ahora si Vámonos De aquí Típica salida Típica salida Pues Miren Esto de la lana Estaría bueno También llevármelo ¿No? Ah miren Me hay más cunas Que chido Esas mamadas Son tunas Dice Hay fruta De De cactus O sea De cactus No Oh mames Fruta de cactus Son tunas Pendejos Se ve que El mod Lo hicieron Estadounidenses Que no saben Ni qué pedo No saben Ni qué pedo Con las tunas Las tunas Son sagradas Mira hay un puer Ah que puer A ver puto Saludo No me des la espalda Ojete ¿Qué es esto? Miren Aquí hay un árbol Ya tenemos Peras ¿Eso qué es? Algodón No sé qué se hace con eso Miren ahí hay cacao Cacao Pinche cacao En todas las Putas series de minecraft Siempre lo busco Wey Casi nunca encuentro Ni madre O no encuentro De plano Y miren Ahora sí ¿No? Chingonetas Ahí ya teníamos De estos No le quiero aumentar Miren Que cagado De los dos colores De los tres Wey ¿No? No le quiero aumentar El video Porque si no se me va A laggear Pero jete Wey O jete O jete Vámonos a la casa Miren Así que Pero No 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 Ya me saco Y aparte de todo No hay nada ¿Se dan cuenta? Vamos vamos Sube 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 Dije No pues hay un dungeon Wey No Cuando hay Normalmente un hoyo Así O es una cuevota O es un dungeon Pero más seguro Es un dungeon Y no hay dungeon 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 Ya repetí mucho dungeon Miren un huevo ahogado Y esto que es No No Gracias Es el del árbol de cacahuate Que pedo Wey Bueno Yo digo Son cacahuates ¿No? O cocos No se que chingas Son fresas 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 Pero saben que no No voy a poder hacer este El pinche arbolito Wey Necesito saplings Y creo que saplings No tengo Si No tengo Miren si teníamos Wey Walnut Esto no se que sea Ni como se plante Es más Lo vamos a poner acá De estos De oliva Se puede hacer árbol De esta madre Se puede hacer árbol Esto no se como funcione El algodón No tengo Ni pinche idea Para que sirva Ay no mames En serio Ay ven Esto Que mamada No sirve para nada O sea sirve para que lo tengas Y ya wey Típico Cactus Fruta Cactus Ay no mames Ven O sea también Esto no sirve para nada Esto yo supongo Te lo comes Ya no Cuando estés En el desierto Wey Ya se nos va a acabar El gameplay Banda Así que vamos a ir Guardando cositas Esto no se que sea Banda Tampoco Ah pero que Esta Strawberry Acá La TNT Adios Adenisca 19 Huesos Que se cocine Ese pedo Y Esto lo hacemos Polvito de hueso Para ver si ahorita Podemos Este es el puto árbol A ver Vamos a dormirnos Esta lo intentamos ¿No? Que espero que en el capítulo anterior No me haya pasado Miren ya hay más Que no me haya pasado Cabrón Espérame ¿Saben que se voy a meter esta madre? No es fácil ¿Puedo plantar así? ¿Puedo plantar así? A ver Me voy a comer una Genial 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 Una pera Una deliciosa Pera Hasta la puta Placa de presión ¿Qué puedo hacer con el huevo? ¿Lo puedo cocinar? No Es que en serio O sea ¿Y estas velas Donde las saco? ¿O qué? ¿Qué? A ver Pense ¿Qué? ¿Cland de Berry? ¿Wax? Pero no me dice O sea Hilo y colorante Pero esto ¿Dónde lo saco? ¿Cland de Berry? ¿Wax? No tengo ni idea Pinamón ¿Qué coño es eso? Espérame tantito Se me ocurre Algo Ok A ver No mames Ay ¿Qué pinche crap? ¿Qué es tan estúpido? Oh Así te va Ok Oh shit Bueno Ahora me lo vuelvo a dar No hay pedo Vieron O sea Me da semillas Si lo pones ahí Para que tengas más Estas tonterías Wow Tengo dos juntitas Quiero Quiero saber algo Ay Típico Se pasaron de lanza Wey Todas estas Supongo que igual Bueno Las manzañas Me las llevo Para aquí esto Quiero Quiero hacer otro Panal Cabrón Esa va a ser la misión Encontrar otro Pinche Panal Cabrón Ok Vamos a ver esto Las tunas Wey Están chidos Oh Ya puedo arrancarlo Ya tiene como tomatitos Estos no Están rojos Están rojos Wey Vean Vean Chequense Tarán Pinche aguacato Te puto Ay pendejo Tarán Que mamada Me pasé Me pasé de pendejo ¿Vieron cuánto aguacate traigo? Ja 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 No mamá Está bien mamón Está bien chido Me gusta un buen Me gusta un buen Esto también lo puedes Sembrar Supongo Las cherries Esto Será algo Habrá árbol de cherries Miren Es que hay Un montón de cosas Pome Granate Este Ha de ser Como toronja Oliva Coconut Bueno Quien sabe Miren por ejemplo Metgrinder Este es para Hacer carne molida Y está bien Fácil de hacerlo Pero no sé Qué pedo Güey Ganeta Esto no Will Seahuet Qué chingados Es esto Hay un montón De crafteos Que no hemos hecho O sea Espada de tacos O cuchillo para tacos No sé Algo así Hay un Sarta Depende Qué es esto Güey Es como una mesa De crafteo Bien rara ¿No? Will Eso ya tenemos Tenemos los de las espadas Miren esta madre Yo la quiero hacer Güey Es bien extraña Y verde Este también Güey No man Hay que ir al infierno Hay güey Más 9900 Bueno no 9000 Qué mamada Me la mame va Más 999 Pero pues ¿Cómo sacas Esa piedra güey? No man Esta es La super espada Del Wither Y es más 6 Nada más Cabrón Sword Dinomicon Esto Esto es como ¿Saben qué? Me lo voy a agregar No me va a dejar Este craftearlo Me lo voy a agregar Para la siguiente Lo vemos Esta es la carne molida La carne Pues sí Esto es Un libro especial Los jacos Los tomates Y vean La cantidad De Tendejada Y media Que hay Güey No mames Scallion Seed Soy bean Esto es Este Frijol de soya Tenemos Tenemos uno Bien raro Que es este PAS Si Como ¿Qué verde es? Yo lo veo como este Pero no lo es ¿Qué es PAS Si Güey? Antes de irnos Déjenme checarlo ¿No? What No No es Este tampoco Este tampoco Tampoco Escalion Oh Estas son las cosas Que no aparecen Normalmente Que te las dan Así en semillita Güey Winter Squash Miren los Los cacahuates Oh Aquí está esta estupidez Güey Con esto Cacahuates Oh Que loco ¿Eh? Bamboo Ese bambú O sea No he construido Un montón De cosas Güey Este es este Una olla Güey El sartén No sé Sartén profundo Güey Esto no sé Ni que sea Cuchillo Y madera ¿No? Esto es como Para moler Esto es flor Ok Todo Todo Esto es del Mod de las tortillas Pero vean La cantidad De comidas Que puedes hacer Aquí La neta No creo Hacerlas todas Pero está Bastante interesante No mames Es esto Jolly beans Jolly beans Son frijoles De gelatina No No sé Que sea Miren esta mamada Es como Del pollo Kentucky Pero con cara De creeper Güey ¿Qué pedo? Ah no mames Ositos de gomitas Gomitas de ositos Que cagado Güey Que cagado Esta mamá ¿Qué es? Se paga No O sea Es que la neta Chequenlo Las cosas que hay Si está Locochón Pero hay que hacer Un montón De utensilios Güey Como vemos Vamos a checar Este libro De una vez ¿Puedo? 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 No me deja Bueno Igual lo guardamos Por si acaso ¿No? Que libro raro Pero bueno Y bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Señores Decirnos pues Es que no sé Si quitarlos o no Güey O dejarlos ahí O Podemos hacer esto Miren No me deja De hecho ya está LOL ¿Qué es esto? Bell paper Esta madre Es este De esos chiles Que no pican Que están como huecos Aparte ¿Y esto? Semillas de café Oh miren Lo hizo crecer ¿Qué pedo? ¿Por qué le salió Un corazón? ¿Qué pedo? ¿Esta parea o qué? Vamos a darle a todo ¿No? What? Que loco ¿Eh? ¿Vieron? Ya me dio Un tomate Esto no sé Ni qué es Pero no Bueno Como decía amigos Nos estaremos Checando esto En el siguiente episodio Aquí en Loco por Minecraft Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Compartan y dejan su like No se angachosan Dele ¿Va? Nos vemos en la próxima Bye bye Y qué tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Adofus No olvides registrarte Para jugar conmigo Cada semana Sí señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear Tu propia cerveza Aquí les dejo Un pequeño corto Para que lo disfruten Bye 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 Tiena 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 Tiena